¿Cómo? Que le dieron visa Ay mi madre Lucerito de la mañana Como ves aún no he podido dormir La mujer que yo más amaba La avisaron y se ha ido del país Ella tiene un familiar en Nueva York Que se empeñaba en separarla de mí No sé que tiene de malo el haber nacido pobre Si yo como cualquier hombre puedo hacerla feliz No sé si en algún lugar me pensará Solo sé que sin su amor mi corazón se morirá Ay Lucerito si la ves recuérdale Que los campos se han secado sin su amor Ay Lucerito si la ves alguna vez El camino para que pueda volver Aquí conmigo No puedo vivir si no la tengo a ella Yo quiero su amor Lucerito dile que vuelva No puedo vivir si no la tengo a ella Yo quiero su amor Lucerito dile que vuelva Ay Lucerito me hace falta su calor Ella era mi todo y se me fue pa' Nueva York Y ni siquiera un papelito me escribió Ay Lucerito cuando de mí se marchó No puedo vivir si no la tengo a ella No puedo vivir si no la tengo a ella Yo quiero su amor Lucerito dile que vuelva Ay Lucerito me hace falta su calor Ella era mi todo y se me fue pa' Nueva York Y ni siquiera un papelito me escribió Oye Dile que si me va a dejar morir Que si ahorita Ella tiene un familiar de Nueva York Que se empeñaba en separarla de mí No sé qué tiene de malo el haber nacido pobre Si yo como cualquier hombre pueda hacerla feliz No sé si en algún lugar me pensará Solo sé que sin su amor mi corazón se morirá Ay Lucerito si la ves Recuérdale Que los campos se han secado sin su amor Ay Lucerito si la ves Alumbrale El camino para que pueda volver Aquí conmigo No puedo vivir si no la tengo a ella Yo quiero su amor Lucerito dile que vuelva No puedo vivir si no la tengo a ella No, no, no Yo quiero su amor Lucerito dile que vuelva Ay Lucerito me hace falta su calor Ella era mi todo y se me fue pa' Nueva York Y ni siquiera un papelito me escribió Ay Lucerito cuando de mí se marchó No puedo vivir si no la tengo a ella No, no, no Yo quiero su amor Lucerito dile que vuelva Ay Lucerito me hace falta su calor Ella era mi todo y se me fue pa' Nueva York Y ni siquiera un papelito me escribió Y si no vuelve Que me manden que sea una camisa Oíste Con perfume de ella No, 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 no Gracias por ver el video.